Buen día que no vuelvas jamás No mereces la pena de llorar ¿Por qué te vas? ¿Quién te quiere? Esperando te estás De mi parte le das flores de mi jardín No lo odio, ya ves, ¿para qué? Buen viaje, buen viaje Porque el sol brillará más sin ti No te vuelvas atrás De este paso que das Buen viaje y no vuelvas jamás Casi tiemblo de verte Quiero que seas feliz Me han contado que sufre por ti Y también, fíjate Me han venido a contar Que con él tú te vas a casar Buen viaje, buen viaje Tu cariño por mí, olvídalo Aunque sé que lo quieres Y lo vas a besar Nada te vas Pues no voy a llorar Pues no voy a llorar Lo voy a llorar jo